Aquí tengo la apasionante historia de Juana de Arco, una niña inquieta, una niña que desarrolló el patriotismo desde muy niña hasta dar su vida por Francia. En la actualidad, bueno, está María Le Pen, que es una mujer bastante joven, muy inquieta, muy capaz, llena de dinamismo, de un discurso verdadero, de un discurso auténticamente francés, porque es 100% francés, que quiere defender a su país. Según los especialistas, dicen, bueno, que los espíritus, los espíritus que se han destacado, como en el caso de Juana de Arco, buscan personas que, donde se puedan encarnar, realmente, y en este caso, el caso de María Le Pen. Asimismo, bueno, se puede demostrar por toda la actividad que tiene por defender a Francia, realmente, en el Parlamento Europeo y en el territorio francés. Esto se lo digo muy directamente, porque según los textos del libro, la biografía, una biografía apasionante, Juana de Arco murió de 19 años, fue condenada por la Inquisición, y realmente, después de 20 años, se comprobó de que la condena era falsa, falsa en el sentido de que no tenían razón. Francia vive unos tiempos muy difíciles, y todo el mundo piensa que el espíritu de Juana de Arco está en María Le Pen. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, sus órdenes. Cualquier cosa que queréis buscar, hacer que mi persona, buscar por Carlos Alberto Costa Suárez en google.com y youtube.com, poniendo mi nombre por separado en todas las redes sociales, agregando Juana de Arco, agregando María Le Pen, agregando otro intento, agregando contra el terrorismo, agregando Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de España, y también, por la paz, proyecto por la paz del mundo, proyecto por la paz del Medio Oriente. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.